Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alejandro, estamos en Empires una vez más. Estamos en la mascarada, en el de atuendos, no sé ni cómo se llama allá. Estamos en el último nivel, vamos a agarrar las últimas llaves y vamos a ver si podemos invocar algo. Si tenemos suerte, nos tocará algo bueno y si no, nada. Vamos a tratar de pasarlo lo más rápido posible. No queremos complicaciones. Me traje la artillería pesada. Y vamos a ver... Vamos a tirar un par de arpones. Los dos ataques de bomba. Y creo que ya está. Fue más rápido de lo que esperaba. Va, fue rápido los jefes, ¿no? Porque los otros me costaron un montón. Pero bueno, no quiero hacer largo el video. A ver... Ah, sí, le tiro el arpón y ya está. Adiós. Bien, perfecto. Las últimas tres llaves. Y listo. Tengo que completar esto todavía. Mascotas poderosas. Me quedan raros. Ni siquiera sé cuántas tengo. Y si me va a alcanzar tres. No, no me va a alcanzar para una... Para una invocación. Bueno. Vamos a verlas invocar. Hay nuevos. Se ve que todos los meses o con cada nuevo evento ponen algo interesante por ahí. Creo que Domitia. Hace rato no la uso. Este parece esta... Esta también. Veremos qué sale. Vamos con la primera invocación. Ah, come on. Karil. Ya lo tengo desde... Desde el principio de los atuendos y con los otros atuendos. Vamos con la segunda. Chao. No, la verdad que horrible. No vale ni la pena subir este video, pero lo voy a subir igual. Así que, nada. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en cualquier otro momento. Chao. Para una copia de este episodio mande 25 dólares a la estación.